Quiero transmitir lo siguiente, más que una opinión que podamos dar eventualmente nosotros o afirmar categóricamente respecto a estas cuestiones o a la falsedad de la denuncia, lo que tenemos que decir es que el juez natural de la causa, que es el doctor Canicova Corral, ha sido más contundente que cualquiera. O sea, si el juez de la causa habla como habla respecto a la presentación de la denuncia de un fiscal, la verdad que subroga cualquier otro tipo de opinión. La verdad es que las opiniones del juez Canicova Corral son tan claras y contundentes que nos ahorra palabras. Desde el punto de vista estrictamente judicial, usted sabe que el fiscal no es el juez, que la habilitación de feria fue denegada, que la instancia judicial corresponde a un procedimiento correspondiente que tendrá su curso de carácter normal y habitual. Todo lo que se tenía que decir se ha dicho, de manera que entiendo que es una cuestión que seguirá el trámite ordinario que la justicia prevé. García Morando Corral.